En que tal talimaniacos el día de hoy les vengo a mostrar como darles servicio a sus cristales eléctricos por si notan que comienzan a subir y bajar un poco lento esto se puede solucionar en muchas ocasiones con el simple hecho de darle servicio aunque no en todos los casos se logra solucionar aquí mostramos como funciona un poco más lento este cristal a comparación de los demás a continuación comenzamos con el desmonte de la tapa de la puerta cabe mencionar que es una camioneta con 19 años y nunca se le había destapado la tapa de la puerta ni mucho menos dado servicio a los cristales eléctricos ya que la camioneta se cuidó muy bien y al parecer el propietario anterior casi no la llegó a utilizar anteriormente las tapas de las puertas de los carros venían muy bien sujetas y contaban con varios tornillos y grapas pero hoy en día ya solo se utilizan un par o unos cuantos tornillos ya que se utilizan unas grapas que entran a presión en la puerta y la tapa y así logran sujetar la tapa y facilita su desmonte y este fue el caso de esta puerta solo contaba con dos tornillos en la manija de la puerta y otros dos en el interruptor del elevador del cristal pero el problema aquí fue desmontar la parte superior de la puerta la que viene con un tipo cubre polvo en el riel que va en la parte inferior del cristal esta parte entra a presión pero como es de plástico aún estaba algo adherido al metal por el calor y esto era lo único que me dificultó el desmonte de la tapa incluso les comento que en las otras puertas no tuve ese problema una de ellas si se veía que ya le habían destapado la puerta porque de hecho no contaba con el plástico que viene de agencia entre la tapa y la puerta y si pueden apreciar esta puerta que estamos desmontando la tapa si tenía pegado el plástico original lo único malo de estos nuevos métodos de sujeción es que puede que se dañen las grapas totalmente y tengas que comprar unas nuevas y en lo personal a mi si se me ha dificultado conseguir las grapas por eso intento retirarla con cuidado para poder volver a reutilizar las mismas grapas como se aprecia en el video retiro nuevamente las grapas de la puerta y vuelvo a colocarlas en la tapa de la puerta yo aconsejo que grapa que se retire sea grapa que se reubique nuevamente en la puerta para evitar que si se retiraron todas las grapas al momento de quererlas montar se les pueda extraviar alguna siempre recomiendo trabajar lo más limpio y ordenadamente posible como se pueda porque es más fácil encontrar las piezas y herramientas que necesites utilizar aquí se aprecia las piezas que tendremos que retirarles la grasa vieja y volver a colocarles la grasa nueva para que realice un trabajo más fácil y no le cueste trabajo al elevador una disculpa la cámara se nos descargó y ya no pude grabar el resto del proceso pero se limpió y engrasó la pieza que se les mostró y se puso a funcionar varias veces para que la grasa lubricara todo el recorrido del riel que se muestra y posteriormente se procedió a montar la tapa de la puerta y se realizó esto en las demás puertas pero en una puerta no les sirvió de mucho ya que tenía una pieza de plástico que va en el riel con un poco de desgaste y esto hace que se cargue el cristal un poco hacia un costado y hace que le cueste un poco de trabajo al elevador subirlo y este tendrá que ser reemplazado por completo posteriormente pero el cristal que se muestra en el video cambió un poco su elevación y descenso si les gustó el video denle me gusta suscríbanse y compartan por favor no les cuesta nada y eso me ayudaría mucho a mi y les recuerdo que visiten nuestro otro canal que es de contenido variado se muestra al final de este video es el de la cajita muchas gracias ¡Gracias!